Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Clase de rumba, rutina de cardio para adelgazar rápido. Hoy, la última clase gratis de la triple maratón. Tuvimos clases miércoles, jueves y hoy viernes es la última. ¿Listo? ¿Preparadas o no preparadas para la clase en el día de hoy? Vamos a tener 30 minutos bomba. 30 minutos, ¿listo? De puro cardio. 30 minutos donde la vamos a pasar bueno, delicioso. ¿Listo? ¿Quién va conmigo para esa clase? ¿Quiénes? ¿Quiénes llegaron hasta el final? ¿Eran tres días? ¿Quiénes llegaron hasta el final? ¿Quiénes hicieron ya las tres clases? ¿O a cuántas todavía le falta realizar alguna clase grabada? ¿Cómo están? ¿Desde qué país te reportas? ¿Desde qué ciudad te reportas? ¿Desde dónde te reportas? Última clase, mujeres. Hoy vamos a pasarla bueno. ¿Listo? Van conmigo desde el principio hasta el final. Pase lo que pase conmigo desde el principio hasta el final. ¿Listo? Yo voy a realizar una clase de rumba, voy a poner música, voy a bailar y ustedes me van a seguir los pasos. Sí, sí. Si yo voy para la derecha y tú vas para la izquierda, no importa. Si yo voy para la izquierda y tú vas para la derecha, no importa. Si tú crees que tienes dos pies izquierdos, tranquila, no importa. Yo lo que quiero es que usted la pase bueno, que se mueva, para que queme calorías, para que pierdas grasa. ¿Listo? Vamos a pasarla rico, vamos a pasarla sabroso, vamos a bailar salsa, bachata, merengue, reggaetón. ¿Listo? Pero van conmigo hasta el final. Van conmigo hasta el final. ¿Sí o no? Van conmigo hasta el final. ¿Sí o no? ¿Listo? Muy bien. ¿Preparadas? Bueno, vamos a arrancar entonces con el estiramiento, ¿vale? Vamos a arrancar entonces con el estiramiento. Ok. Pójale cuidado. Conmigo. ¿Listas o no listas? La de TikTok, la de Facebook, la de Instagram. ¿Listas o no listas? Muy bien. Hombros atrás. Vamos a hacer círculos, ¿vale? Círculos. Aquí conmigo. Círculos, círculos. Hombros. Última clase. Última. Última clase gratis. Y el lunes arrancamos con nuestra triple, con nuestro reto 90 días. Digo, reto 90 días arranca el lunes. Hombros hacia adelante. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Conmigo, conmigo. Brazos al frente y me voy para un lado. ¿Listo? Brazos al frente y me voy para el otro lado. Ahora. Eso. Brazos allá. Diagonal. Cambio. Otra diagonal. Eso. Nos fuimos con 30 minutos de rumba, ¿vale? Van conmigo desde el principio hasta el final. ¿Listo? Me voy a flexionar las piernas y vamos lado a lado. El miércoles tuvimos, ¿qué? Abdomen. Ayer, ¿qué trabajamos? Piernas y glúteos. Y hoy vamos a hacer un cardio intenso de 30 minutos. ¿Listo? ¿Van conmigo o no van conmigo? Muy bien, voy lado a lado. Saludos a todas las personas que están ahí conectadas. Si tú quieres que yo deje este video grabado, escríbeme en los comentarios, déjalo grabado y quiero ver muchos corazoncitos, muchos corazoncitos ahí. Corazoncitos, like, me gusta. Eso. Piecito aquí abajo. Eso. Piecito abajo. Cambio. Piecito abajo. Muy bien. Vamos a arrancar con salsa, mujeres. Vamos a arrancar con salsa. ¿Listas? Agarra el paso. No importa cómo le salga, pero agarra el paso. ¿Listas? Sí. Una, dos, una, dos. Eso. Pásico, vean. Despacio. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Eso. Muy bien. Y yo te acepto el brazo. Ahora con brazo. ¿Qué? Vamos, mujeres. Vamos, grupo. A bailar. Y lo hacemos todo rato. Eso. Abre los brazos. Iniciamos con salsa. Me arrancó esta clase. Ya arrancó. Eso. Muy bien. Ahora doble. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. El bumbum que te quema Ese cuerpo es una sirena. Recuerda. Eso. Me quedo, me quedo, vean. Al lado, al lado. Cuenta, vean. Mueve los brazos. Mueve los brazos y dale sabor. Dale sabor al cuerpo. Eso. Eso. No importa. Eso. De nuevo. Abra. Ahora dos brazos. Felices los cuatro. Yo te acepto el brazos. Mírame, mírame. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Un brazo. Combinado con brazos. Abre. Arriba. Abre. Arriba. Sé que voy a volver a rejecer. En mis brazos tenerte mujer. Oiga. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos con salsa. Y hombre, de nuevo. Doble. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Vamos, bruto. Vamos. Eso. A bajar este peso antes de siempre. Abre. Vamos a ser felices. Felices los cuatro. Abre los brazos. Abre. Y mamá. Y miren para atrás. Venga. 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 Y bruta a la clase. Y otra. De nuevo. Lo deseamos. Vean. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Ahora. Eso. Vean. Chicas. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Esto. Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Se acabó el calentamiento Nos fuimos con Mereque ¿Listo? ¿Listo? Conmigo Vamos, grupo Eso Mírame Suelto Cadera, rodillas y brazos Lleguen las zonas Solito, vamos Suelta, suelta Una, dos Una, dos Listo, esto Vamos Suelta, suelta, suelta Mereque, mereque Una, dos Una, dos Listo Dale, dale, dale Ahora con brazos Una, dos Una, dos Una, dos Dale, dale, dale Sale Rodilla, vean Una, doble Una, doble Rodilla, doble Conmigo, conmigo Eso Pasé con B, pasé con B Abre y cierro Abre y cierro Abre y cierro Vamos Abre y cierro Abre y cierro Con los colos Con los colos Vea, vea, vea Bártelo, bártelo No importa Cómo te salta el paso Al lado Apeñososo Vamos, vamos, vamos A Raúl Muy bien Doble Rodilla Doble Rodilla Doble Atención Atención Con el equipo Suelta esa cadera Suelta esa cadera Suelta esa cadera Suelta esa cadera La tercera clase gratis Es hoy Una, dos Una Una, dos Y el lunes arrancamos Con nuestro reto 90 días Eso Y dame 90 Mírame Salgo 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 Dale, dale, dale El empujo Vamos, grupo Vamos El empujo El empujo Adelante Y atrás Dale, adelante Y atrás Agarra a su pareja Agarra a su pareja Vean, cha Cha Dame una vueltica Eso Me devuelvo Vueltica Ay, ay, ay Ay Pasito, ve Agáchate Abajo y arriba Abajo y arriba Abajo y arriba Baine, baile Baine si quiere bajar de peso Baine, baile Eso Mueve los brazos Mueve los brazos Baine, lo baila conmigo Con el pro de Miguel Uh A ver Cha 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 Sube Cha 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 ¿Cómo van? ¿Bien o no? ¿Quieren bailar champeta? Vamos a bailar champeta Hey Go Uh Separa las piernas Se derruchó Se derruchó Se derruchó Se derruchó Se derruchó Dale 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 Eso Con el bobo Mírame Sube pierna Sube Arriba Arriba Cadera Cadera Hey Hey Clama 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 Más rápido Más rápido Más rápido 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 Quédate Ay mamá Ay mamá Yo soy su capitano Muy bien Ay mamá Coro con esa pierna Coro con esa pierna Ay mamá Ay mamá Yo soy su capitano Ay mamá Ay mamá Es el derrucho Vea Báinelo Báinelo ¿Quieres bajar mi pez? ¿Quieres descansar? Haga lo que yo lo digo Eso Sube a la pierna Vea Chama Chama Porque voy a amanecer Se le partió Ojo Ojo Clama 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 Eso Ay mamá Ay mamá Yo soy su capitano Báinelo a champeta Continuo Báinelo a champeta Yo soy su capitano Ay mamá Ay mamá Yo soy su capitano Ay mamá Ay mamá Trájale el sobrío César el alentero Dalo en el frente Sí amor Va conmigo o no Y esto se prendió Porque voy a nacer Atrás Atrás Cerrucho Cerrucho Y esta no queda un cerrucho 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 Y esta no queda un cerrucho 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 Dale, 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 dale No importa Como te salga el paso No importa Báinelo Ay mamá Ay mamá Yo soy su capitano Vea, vea, vea Agrega las piernas Vea Yo soy su capitano Ay mamá Ay mamá Yo soy su capitano Ay mamá Ay mamá Eso Cerrucho Cerrucho Salvo en el frente Cerrucho Cerrucho Vamos, vamos Cerrucho 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 Y esta no queda un cerrucho Eso Míralo Sáltalo 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 Van a rendir O van a dejar la clase tirada Las que están acostadas Van a realizar la clase o no Las que están sentadas viendo la clase ¿Quiere que deje el video grabado o no? Tomen agüita 30 segundos y vuelven Vamos Les doy 30 segundos para que respiren La estamos pasando brutal Hoy es la tercera clase gratis Dale corazón, dale corazón Dale corazón Para yo animarme a continuar Dale like Volvemos, volvemos Ya, 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 ya Esto es así Las clases conmigo son así Bomba, bomba Necesitamos quemar grasa Por eso hay que darle Hay que darle Vamos Una lambada Una lambada Para Brasilia Para Brasilia Eh Cha Paso vasco Vean Esto 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 Pa 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 Sigue, 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 sigue Sigue Pa Pa Una Dos Una Dos Una Dos Ahora bailame samba, samba Venga Vamos, vamos Esto Al frente, al frente Una Dos Una Dos Crúzalo, crúzalo Crúzalo ¿Qué dijeron que el profe Miguel no bailaba? Pues el profe Miguel se baila Samba, samba Samba Eso, eso Samba Vamos, vamos, vamos Samba Eh Piecito, piecito Va 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 Así Venga Vea 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 Al frente Eso Exagera la cadera Vea Uh Uh Exagera la cadera Vamos Muy bien Báilala 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 Suéltala 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 Vamos Uh 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 Báilala 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 Cha 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 Vea 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 Una Dos Una El básico de samba Atrás Eso Samba Samba Cómo Vamos Vamos Lado 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 Crúzalo Trá Una Dos Una Dos Trabaja No pares No pares Crúzalo Sí Vamos Vamos Suelta esa cadera Suelta esa cadera Eso, atrás Básico, básico, básico Básico Vamos No hay cosa, báilalo como se salga Mírame, mírame Cadera, cadera, cadera Cámbialo Suelta, 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 suelta Suelta Cámbialo, cámbialo Vamos Eso, báilalo Lampada, lampada Ey Ok, está bien Les voy a poner una más suave Porque me dicen que voy muy rápido Eso Párchalo Dale, escuchando Dale, abuédalo Vamos 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 El brazo Ey Esto no me puede estar pasando a mí ¿Quién está bailando conmigo? Dale Dale Y abajo, abajo O sea Cha, cha, cha Ey Esto no me puede estar pasando a mí La chica que me hagan a mí No la estamos pasando a mí Pensionera Eso Ey Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber No me dejas Oiga Pásame la botella Voy a beber No me dejas Todo lo que le piden Te divino, mi puta y yo salgo Oiga Oiga Y escuchando un ataque en el pecho Vete 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 Pásame la botella Voy a beber Saludos Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame la botella Con la bebé No me dejas Arriba Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Pensionera Pásame la botella Pásame la botella Otro Pásame la botella Pásame la botella Eso Vete 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 Tomando la gota Tomando la gota Tomando la gota Muy bien Vamos finalizando con esta canción Pero quiero que la bailen conmigo hasta el final Me hacen el favor Si Listo Vamos Marcha El fuerte El fuerte El fuerte Más fuerte La chica La chica La chica La chica Listo Con brazos Con brazos Vean Un pie No Cállalo 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 Corilla Más rápido ¡Vamos! ¡Vamos al equipo! ¡Vamos! 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 ¡Métale un close! ¡Listo! ¡Para allá! ¡Ey! ¡Con brazos! ¡Con brazos! ¡Súbanle todos los volúmenes! ¡Vale! 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 ¡Hey! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mérenme! 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 ¡Chao! 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 ¡Rodillas! ¡Rodillas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más rápido! ¡Woo! ¡Batada en frente y cinco atrás! ¡Báinalo! ¡Báinalo! ¡Woo! ¡Vale! ¡Chao! ¡No! 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 ¡Hey! ¡Vean! ¡Ahí nomás! ¡Van a copiar cuando los cachongamos! ¿Listo? ¡Nos fuimos con el codo! ¡Vean! ¡Ey! ¡Codo! 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 ¡Bras para arriba! ¡Codo! ¡Bras! ¡Muy bien! ¡Ahora doble, doble! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale en Facebook! ¡Dale en Instagram! ¡Dale en Instagram! eso es pata, atras, pata atras, pata atras ya vamos a terminar vamos no, 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 no no, no no, no quédate quédate ¡Y agarro! ¡Branco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cío! 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 ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no más! ¡Tomen agüita! ¡Respiren! ¡Eso! Si a usted le pareció bacana esta clase, chévere, déjenme un corazón. Y dígame en los comentarios qué tal le pareció. Pero la verdad, no lo haga porque... como por quedar bien. ¡No, no, no! La verdad, ¿qué le parecen las clases del Profe Miguel? ¿Buenas, rebuenas o buenísimas? ¡Botando la gota! ¡Vean! ¡Sudando! ¿Quiénes continúan el lunes conmigo? ¿Quiénes continúan el lunes conmigo en el reto 90? ¿Quiénes? ¿Quiénes faltan por escribirse? ¿Quiénes faltan por escribirse en el reto 90? ¿Quiénes? Dígame yo, para escribirla inmediatamente. ¿Listo? Pónganme la atención acá, vamos a respirar. Conmigo. Tres estiramientos. Tres ejercicios de estiramientos. Y ya les digo qué tienen que hacer para entrar al reto 90 días. ¿Listo? Va, inhalo profundo. Y suelto. Inhalo profundo. Y suelto. Controla tu respiración, vamos. Inhalo profundo. Profundo. Y suelto. Muy bien. En esa misma asintonía, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, vas a bajar a tocarte los pies. Las puntas de los pies, pero siga respirando. Inhalo profundo. Y suelto. Inhalo profundo. Y suelto. Muy bien. Subimos. Gracias por esos bellos comentarios. Ahí veo que les gustó la clase. Voy para un lado, vean acá. Inhalo profundo. Y suelto. Muy bien, hago cambio. Inhalo profundo. Y suelto. Muy bien. ¿Listo? Ahora por último, cabeza acá. Hago círculos. Inhalo profundo. Y suelto. Hacia el otro lado. Inhalo profundo. Y suelto. Muy bien. Últimas dos respiraciones aquí. Inhalo por la nariz, que pase por todo el cuerpo. Inhalo. Última. Y suelto. Última. Esa respiración que pase por todo el cuerpo. Vamos, mujeres, hombres, conmigo. Inhalo, 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 inhalo. Y suelto todo. Muy bien. Excelente. Grupo, date un aplauso si llegaste hacia el final conmigo. Te felicito si estás ahí conmigo. Bien. 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 Excelente. Ahora sí. ¿Quiénes van a continuar el lunes conmigo en el reto 90 días? El lunes continuamos con las clases. Pero solo con las que se metan al reto 90 días. ¿Listo? ¿Quiénes van a continuar el lunes conmigo? ¿Quiénes? Dígame yo, profe. Yo, 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 yo. ¿Quiénes quieren seguir con estas clases? Así. Como las de hoy. Sabrosas. Deliciosas. Sudando la gota. Quemando grasa. El reto 90 días. Pero ojo. Ese reto 90 días solamente para personas que quieran adelgazar. ¿Tú quieres adelgazar? ¿Sí o no? ¿Cuántos kilos te gustaría bajar de aquí a diciembre? ¿Cuántos? Escríbanme en los comentarios cuántos kilos les gustaría bajar de aquí a diciembre. ¿Listo? En este reto 90 días. ¿Listo? Vamos a perder 10 kilos antes de que llegue el 20 de diciembre. Vas a perder tu grasa. ¿De dónde? Del abdomen alto. Del abdomen bajo. ¿Listo? Vas a perder grasa de los brazos. Vas a perder grasa de la papada. Vas a perder grasa de las piernas. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí rollitos en la espalda? Acá. De ahí vamos a perder grasa en el reto 90 días. ¿Listo? Y sobre todo la del abdomen. ¿No? La del abdomen. ¿Listo? Las que tengan flacidez en los brazos o en el abdomen bajo. De ahí vamos a quitar esa flacidez. Si tienen flacidez en las piernas, también vamos a quitar la flacidez de las piernas. Las que tengan celulitis. ¿En dónde? ¿Dónde sale la celulitis? En los glúteos y en las piernas. ¿No? Y a algunas de ustedes les está empezando a salir celulitis por acá. Y por acá. En el abdomen bajo. ¿Por qué? Pues por una mala alimentación. Porque no han hecho las cosas bien. Pero yo te voy a decir cómo es que tú debes alimentarte. Y verás cómo en ese reto 90 días vamos a eliminar esa celulitis. ¿Listo? Un 90%. ¿Vale? Pendiente las de TikTok a todo lo que estoy diciendo que ustedes me preguntan harto. Profe Miguel, ¿y cómo es el método? Ojo. En el reto 90 días vamos a tener clases de lunes a sábados. ¿Listo? De lunes a sábados. Lunes trabajamos abdomen, martes pierna, miércoles brazos y espalda. Los jueves glúteos y piernas. Glúteos y piernas. Y los sábados volvemos. Los viernes hacemos clases de rumba como la que acabamos de terminar. Y los sábados repetimos clases de abdomen. ¿Listo? Vamos a tener clases por zoom. ¿Listo? Ojo. Aquí aclaro que si tú no puedes estar en vivo conmigo porque como las clases son en vivo. Tranquila. La clase va a quedar grabada. Si tú no puedes hacer ejercicios de alto impacto por alguna cirugía. ¿Listo? O porque estás muy obesa y no te huelen las rodillas o algo así. Tranquila. Yo te voy a poner ejercicios de bajo impacto. Vamos a tener clases por zoom. Por donde yo voy a corregir tus posturas. Por donde yo te voy a poder conocer. Para saber si tú eres alta, bajita, gordita, flaquita, morenita, blanquita. ¿Listo? Y por esas clases por zoom ustedes van a poder mirar a todas sus compañeras. Las que entraron con ustedes al reto 90 días. Ustedes no van a estar solas. Tranquilas que no van a estar solas. Ustedes arrancan con un grupo y terminan con un grupo. ¿Listo? Porque eso es cuando uno entrena solo. Eso va como pereza. Como que no. Pero cuando usted va con un grupo. Usted no se queda. Porque todo el mundo se está motivando. Todo el mundo se está diciendo ahí. Se está animando. ¿Listo? Todo el tiempo se están ayudando entre ustedes. ¿Listo? Para que todas lleguen hasta el final. ¿Vale? Le voy a pasar un plan de alimentación. Cada semana. Si tú eres alérgica a algún alimento. Yo te lo cambio. Si tú. Son alimentos fáciles de conseguir. ¿Listo? Un plan de alimentación que yo renuevo cada semana. ¿Listo? Y te voy a hacer un seguimiento. Seguimiento. Por la mañana. Por la tarde. Yo le voy a estar preguntando. ¿Cómo van? Envíame las fotos de las comidas. Pilas que ese carbohidrato está muy grande. Pilas que es un solo pan. ¿Por qué te estás comiendo apenas un huevo? ¿Por qué no estás desayunando? ¿Por qué no estás cenando? ¿Esa merienda? ¿Por qué me la agregaste otra fruta? Si solamente era esta. Todo el tiempo. Ahí. Y cada tres semanas nos vamos a tomar fotos. Ojo con lo que estoy diciendo. Cada tres semanas nos vamos a tomar fotos para que ustedes se den cuenta. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta esos resultados que ustedes están teniendo. Porque esto es con fotos. Esto es así. Un seguimiento completo. Completo. ¿Listo? Ahora sí. Las que quieran entrar. ¿Listo? Cierro cupos mañana. Mañana ya cierro cupos. ¿Vale? Mañana ya cierro cupos. Y el lunes arrancamos con la primera clase que es clase de abdomen. ¿Listo? Le voy a decir. Ojo. No es gratis. ¿Listo? El reto 90 días no es gratis. Le voy a decir los precios. El paquete completo. Los 90 días. Los tres meses. Todo incluido. Entrenamientos en vivo. Clases grabadas. Planes de alimentación. Seguimiento. Clases por Zoom. Todo incluido. Listo. Los tres meses. Tiene un costo de 99 dólares. ¿Vale? 99 dólares. Y si tú dices. Profe. ¿Puedo pagarte por partes? Sí. Me puedes pagar cada mes. 39 dólares. Y cancelas el reto 90 días. En tres partes. Tú decides. Si quieres cancelar. Los 99 dólares. Todo incluido. Paquete completo. Clases por Zoom. En vivo. Clases grabadas. Planes de alimentación. Seguimiento. Listo. O mes por mes. 39 dólares. Paquete completo. 99. Mes por mes. 39 dólares. ¿Listo? Ojo. Las personas que estén interesadas. Voy a empezar por Facebook. Las de Facebook. Tienen que salirse en este envío. Van a mi perfil. En mi perfil hay un botón. Que dice enviar mensaje. Y me envían un mensaje. Diciéndome. Profe. Miguel. Yo quiero el reto 90 días. Mañana ya cierro cupos. De una vez les aviso. Mañana ya cierro cupos. ¿Listo? Mañana ya cierro cupos. Las de Facebook. Van a ir a mensajes privados. A mensajes internos. Si quieres. Te pueden salir de este en vivo. De este directo. Vayan a mi perfil. Ahí hay un botón. Que dice enviar mensaje. Y me envían un mensaje. Me dice. Profe Miguel. Yo quiero el reto 90 días. ¿Listo? Las personas de Instagram. Por aquí. Y por acá. Ya les voy a decir. Las de TikTok. Y las de YouTube. Que van a hacer. ¿Vale? Voy con Instagram. Instagram por aquí. Instagram por acá. ¿Listo? Tienen que salirse de este en vivo. Vayan a mi perfil. Ahí hay un botón. Que dice enviar mensaje. Y me van a enviar un mensaje. Diciéndome. Profe Miguel. Yo quiero el reto 90 días. Mañana cierro cupos. Quiere. Entró. Entró. Y que no. Le tocó esperar hasta enero. Y una vez les digo. Desde. Desde. Desde este lunes. Hasta antes de que llegue el 20 de diciembre. Tú tienes la posibilidad. Conmigo. El reto 90 días. De bajar. 10 kilos. Imagínate con 10 kilos menos. De grasa. De grasa. Te vas a ver mucho más delgada. Para cuando lleguen esas fechas especiales. ¿Listo? Las personas de TikTok. Las personas de YouTube. Pónganme la atención. Las de TikTok. Y las de YouTube. ¿Qué tienen que hacer? Vayan. ¿Listo? Ahí. Las de TikTok. Y las de YouTube. Van a ir a Instagram. Y me van a buscar como. Baja de peso con Miguel. Pilas. En Instagram. En Facebook. No. En Instagram. Me van a buscar como. Baja de peso con Miguel. Y me van a enviar un mensaje. Que diga. Profe Miguel. Yo vengo de TikTok. Quiero el reto 90 días. Profe Miguel. Yo vengo de YouTube. Quiero el reto 90 días. ¿Listo? Así es. Las de Facebook. Las de Instagram. Por mensajes privados. Por mensajes internos. Las de TikTok. Las de YouTube. Se dirigen a Instagram. Me encuentran como. Baja de peso con Miguel. Y me enviar un mensaje. Diciéndome. Profe Miguel. Yo quiero el reto 90 días. ¿Listo? Eso es. Precio. Profe. Los 90 días. Los 3 meses. Todo incluido. 99 dólares. ¿Listo? O. Cada mes. Me lo pagas en 3 partes. Cada mes. 39 dólares. Arrancamos el lunes. Arrancamos el lunes. ¿Listo? Entonces. Quienes se escriban. Vale. Nos vemos ya el lunes. Eso es. ¿Listo? Bueno. Grupo. ¿Quiénes hicieron las 3 clases? Quiero que me escriban en esos comentarios. ¿Quiénes hicieron las 3 clases? Por ahí me están diciendo que el precio de mexicanos, colombianos. Allá por el interno. Por mensajes privados. Por allá te voy a dar la información. Por allá te envío todo lo que tú necesites. ¿Listo? ¿Quiénes hicieron las 3 clases? Oígame. Se han hecho 2. O se han hecho apenas 1. ¿Vale? Para saber por cuánto día voy a dejar las clases. Yo creo que estas clases que hicimos. De las triple maratón. Las voy a dejar hasta el día domingo. No más. ¿Listo? ¿Quiénes terminaron las 3 clases? Deberíamos seguir. ¿Verdad? Deberíamos seguir mañana con otra clase. Pasado mañana con otra clase. ¿Sí o qué? Bueno. Grupo. Yo soy el instructor Miguel. Mucho gusto para las personas que no me conocen. ¿Listo? Me enfoco. Soy buenísimo en hacer que las personas adelgacen. En hacer que las personas bajen de peso. ¿Listo? Ya llevo 7 años con esto. Yo no lo inventé ayer. No lo inventé hace una semana. No. Ya llevo 7 años ayudando a las personas a adelgazar. ¿Listo? Muchas gracias a todas las que participaron en esta triple maratón. Gracias a todas las que participaron en estas clases gratis. Miércoles, jueves y viernes. De verdad muy agradecido. Muchas personas conectadas. Veo que a muchas personas les gusta lo que yo estoy haciendo. Y aquí es donde yo me di cuenta de que si vale la pena haber creado estas cuentas. Si vale la pena haber creado estas páginas. ¿Vale? Para ayudar a personas a adelgazar. Sobre todo a mujeres. ¿Listo? Sobre todo ayudar a mujeres a adelgazar. ¿Listo? Muy agradecido con cada una de ustedes. Si tú me sigues. Si tú ves mis videos. Te felicito. Porque sé. ¿Listo? Que tanto tú ves mis videos. Empiezas a poner todo esto en práctica. De una vez te digo. Si tú me estás escuchando en este momento. Y tú eres de las que. Entras. Se ve un video mío por allá. Cada semana. No. Tienes que estar conectada conmigo. El video que yo suba. Mírese lo completo. Y dele corazón. ¿Para qué? Quiero que le dé corazón. Para que el algoritmo detecte. De que a usted le gustan mis videos. Y le vuelva a mandar. Apenas yo suba un video. ¿Listo? Apenas tú entres a esa red social. Te salga de una de que yo subí un video. ¿Vale? Entonces cuando a usted le salga un video mío. Míresele y dele corazoncito. ¿Vale? Haga eso para que le sigan saliendo mis videos. ¿Listo? Muchas gracias a todas por el apoyo. Muchas gracias a todas. Por seguirme y por adquirir mi información. Yo todo el tiempo aquí me estoy actualizando en nutrición. Para darles buena información. Yo aquí no le vengo a decir. Vea. Cómpreme este producto. Cómpreme este polvo. Y usted va a ser flaca mañana. No. Yo le digo. Si usted se alimenta bien. Si usted entrena como yo le digo. Si usted se toma lo que yo le digo a la hora. ¿Listo? Si usted no me reemplaza las comidas. Si usted respeta toda la información que yo le digo. Tú vas a bajar de peso. Tú vas a bajar de peso. Tú vas a perder grasa. Te lo aseguro. Hay personas que ni siquiera han entrado a mi reto 90 días. Y ya han bajado de peso. Porque ponen en práctica lo que yo les digo. ¿Sí? Solamente les digo que en mi reto 90 días van a tener algo más semi personalizado. ¿Listo? Si ustedes quieren que yo siga subiendo contenido. Siga ayudando a las personas a bajar de peso. Siga ayudando a las personas a adelgazar. Escríbanme ahí en esos comentarios. ¿Listo? Para yo seguirlo haciendo. A ver. ¿Qué más me dicen por acá? Veo todos tus videos. Gracias, profe. Gracias. Seguiré sus videos. Gracias. Muchas bendiciones. Buenas noches. Me dicen por acá. Gracias, profe. Dice. Gracias, profe. Muchas bendiciones. Listo. De verdad. Agradecido con cada una de ustedes. Les envío un abrazo. Y espero. De verdad. Que si usted viene aquí a mañana. Usted. Si aquí a mañana. Quiero recibir un testimonio tuyo. Que tú me digas. Profe Miguel. Gracias a usted. Bajé tres libras. Profe Miguel. Llevaba. Llevaba un año intentando de bajar. Y no bajaba. Pero gracias a usted. Bajé cuatro libras. Bajé cinco libras. Yo cuando recibo esos comentarios. Yo me motivo. Yo me animo. Yo digo. Voy a seguirlo haciendo. Y créanme. O sea. Si ustedes se dan cuenta. Yo subo dos videos diarios. Si. Y usted va a vivir en otras cuentas. Por allá de. De nutrición. O profesores. Fitness. Y yo subo en un video. Por allá cada cuatro días. Es fácil. Para mí. Ya subir un video. Un videito cada cuatro días. Es fácil. Pero subir dos videos diarios. Y ahí cuesta. Y a veces me da pereza. A veces estoy de mal genio. A veces no quiero ni levantarme. Pero yo digo. Yo pienso. Yo digo. Si hago un video. Le puedo ayudar a una persona más. Y ahí es donde. Me levanto. Me motivo. Y voy. Y grabo ese video. Y le subo aquí información correcta. ¿Listo? Muy agradecido. Con toda. Con cada una de ustedes. No se desconecten. Entre tú. Más conectada. Esto es conmigo. ¿Listo? Más posibilidad. Hay de que tú bajes de peso. ¿Por qué? Porque tú de tanto escucharme. El día que tú te vayas a comer. Tú vas a decir. Ah. El profe Miguel dijo que ubicara. Que tenía que comerme un carbohidrato. Una proteína. Y una grasa. Sí. Así. Automáticamente. De tanto a tú escucharme. Tú empiezas a aprender. Y empiezas a poner en práctica. Y tu cuerpo. Empieza a ser agradecido. Y empieza a perder grasa. Arrancamos con el reto 90 días. ¿Vale? Paquete completo. 99 dólares. Todo incluido. O mes por mes. 39 dólares. Tú decides. Cómo quieres arrancar conmigo. ¿Listo? Me despido. Me voy a ir a. A contestarles a todas esas personas. ¿Listo? Vuelvo y repito. De verdad. Vuelvo y repito. Disculpen por repetir tanto. Pero. Muchas gracias a todas las que se conectaron. Muchas gracias a todas las que siguen ahí. Viendo mis videos. Yo sé que usted quiere bajarte peso. Confía en mí. Que yo le ayudo. ¿Listo? Le pido un voto de confianza. Que yo sí le voy a ayudar. De verdad. De verdad. ¿Vieron el testimonio del día de hoy? Yo soy un testimonio. De una muchacha. Que se llama Melisa. Bueno. Ella es una señora. Pero. Pero de lo que bajó de peso. Ya parece que fuera una muchacha. Cuando uno baja de peso. No sé por qué. Cuando uno baja de peso. Uno se quita como unos años de encima. ¿Sí han visto? Que hay personas que bajan 10 kilos. 10 libras. Y uno dice. Uy. Te ve como más joven. ¿Sí? Ella. Ella decía. Profe. Yo me metí a hacer una dieta keto. Yo no estoy criticando la dieta keto. Repito. Pero no se la supieron dirigir. Ella dice. Y apenas yo salí de la dieta keto. En un mes. Ella dice. Que había bajado en 3 meses. 30 libras. Y apenas dejó eso. En un mes. Volvió a recuperar las 30 libras. Efecto rebote. No la supieron. No la supieron guiar. No le dijeron qué podía pasar. No. No le estaban dando las porciones correctas. ¿Sí? Yo sí te voy a ayudar con todo eso. Para que tú hagas las cosas bien. Y no vayas a sufrir un efecto rebote. O sea. Conmigo te puedes sentir segura. ¿Listo? Conmigo te puedes sentir segura. ¿Listo? Si tú quieres adelgazar. Si tú quieres bajar de peso. Y sigues esta cuenta. Y me escuchas a mí. Estás en el lugar correcto. Chao. Chao. Para todas. Nos vemos. En otra oportunidad. En otras clases gratis. O nos vemos el lunes. Con la primera clase del reto 90 días. ¿Listo? Chao. Chao. Para todas. Chao la gente de Instagram. Chao la gente. Chao.